Oye, la gente que se reinventa, nosotros tenemos un segmento aquí que lo apoyamos al 100%. Y esto, escúcheme esto, que está súper, súper chévere. La niña de los sabrosos Limbers. Debido a la pandemia, su papá iba a abandonar el país en busca de trabajo, pero su pequeña buscando ayudarlo, decidió hacer bizcochos para la venta. Luego comenzó con los sabrosos Limbers. Ella es Samaira, que está aquí al ladito mío. Es una niña que con apenas 11 años decidió crear su propio negocio. Ella es quien hace todo bajo la supervisión de sus padres. Da las ideas, los sabores, en fin, es quien lleva las riendas del equipo. Su fin era poder ayudar económicamente a sus padres. ¡Qué hermoso! Bonito, Samaira, te felicito. Y para ella tener algo que hacer en medio de la pandemia. Si usted quiere ordenar los Limbers de mi amiga Samaira, puede llamarla al 787-412-8459. 787-412-8459. Y la puede seguir. Dale like ahora mismo. Mira, dale like. Búscale en Facebook e Instagram. Así mismo, la niña de los sabrosos Limbers en Facebook. ¡Ey, ey, ey! La niña de los sabrosos Limbers en Facebook. Dale like. La niña de los sabrosos Limbers. Y ahí están atacando. ¡Ey, rayo! Cuatro, doce, ocho, cuatro, cinco, nueve. Comercial break. Come on. ¡All right! ¡Good job! ¡Good job! ¡Good job!